La verdad, siempre dicen por ahí, nadie es profeta en su tierra, profeta en su tierra. Y en la verdad, siempre dicen por ahí, nadie es profeta en su tierra. Y en la, 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 de mi famosa quisqueya. Los jóvenes me dan cariño, la gente me da calor. ¡Ey! Tan contenta como yo. Miriam Vázquez, mi amor, ¿cómo están? Ingenia Gutiérrez, Amor Único, hola, Xiomar Hernández, Orlane Polanco, ¿cómo están? Y es por ahí, ¿cómo es que dice la canción de Wanda? La que estábamos oyendo ahorita. Y es la verdad, siempre dicen por ahí, nadie es profeta en su tierra. Ana Almonte, ¿cómo están? ¡Qué bueno! Contenta, ¿verdad? Estamos contenta, 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 Yolanda Peña. Bendiciones, soy la Félix. Bendiciones, mis amores, bendiciones, bendiciones para todas, para todos, donde quiera que estén, que Dios lo bendiga grandemente. Grandemente, grandemente. Hoy le voy a hablar de una poción mágica, poción. Y entonces, ¿todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien, Francia Filpo García, mi amor, Sote? Mi gente de Laguna Prieta. Yolanda Peña, Lobo Rayito de Luz, Lobo Rayito Luz, Ana Almonte, Amor Único. Rebeca Hernández, muy buena tarde, mi amor, presente. Miriam Ramírez, ¿cómo están todas? ¿Cómo están todos? ¡Ay, Dios! Que vine aquí con una canstercita Sánchez, mi amor. Bendiciones, Ingenia Gutiérrez. ¡Eh, mi luna! Te llegó tu te divina, te llegó tu te divina. Ya te está poniendo divina. ¡Eh, mi luna, eh! Te está poniendo divinamente divina. Eh, me están viendo así porque ahorita vamos a practicar los truquitos y esas cositas. Entonces, este, por eso estoy así hoy. Por eso estoy así. Loquibrimente loca. ¡Ja, ja, ja, ja! Eh, saludos pa' Ecuador. Muchos saludos para la gente de Ecuador. Lobo Rayito Luz, saludos y bendiciones para mi gente. De Ecuador. Eh, para todo el mundo. Para todos los que me están mirando. Para todos los que me siguen. Palaguna Prieta, República Dominicana, Lobel y Silva. ¿Cómo están? María de León. Luz Aria. Bendiciones. Bendiciones, bendiciones. ¿Esto? No, está bien. Alidaña González. Señor Dalisa Cisneros. Bella, Bella Cruz. ¡Hola, hola, hola! Estoy hermosa. Ahorita que nos vamos a poner hermosa. Ahorita que nos vamos a poner hermosa. Vean, le voy a hablar de eso hoy. Barro, arcilla. Barro, arcilla. Ahorita que nos vamos a poner linda. Pero, eh, Rosa Zapata. Eh, Fiordalisa Cisneros. Besos, besos, besos para toda mi gente. Besos para toda esa persona bella. Entonces, vamos a leer, como siempre, a leer la palabra de Dios. A ver qué nos queda. A ver qué nos queda. Yolanda Peña, gracias, mi amor. Señores, dicen, dicen la gente. Ay, no. Esa vejez cuando llega, llega. Pero, sin embargo, no salen de la tienda comprando la cremita. Ah, no, porque si tú naciste sin maquillaje, ¿para qué tú te maquillas? Ah, pero compran maquillaje caro para verse más bonita. Entonces, vamos a vivir feliz. Vamos a vivir feliz. Eh, Rosagna Severino. Hola, mi amor. Mariposita Rosita. Bendiciones. Besos, María de León. Besos, Luz Aria. Entonces, comenzamos. Oigan esto. Juventud y vejez. Oigan. Dulce es la luz y los ojos disfrutan viendo el sol. Pero, por muchos años que viva el hombre y lo disfrute todo, debes recordar que los años oscuros serán muchos y que todo lo que viene es pura ilusión. Disfruta, muchacho, mientras eres joven y pásalo bien en la juventud. Déjate llevar del corazón y de lo que atrae a los ojos y sabe que Dios te llevará a juicio para dar cuenta de todo. Con todo y todo hay que vivir la juventud y la voz, pero hay que saber lo que uno hace para no tener problemas después. Rechaza las penas del corazón y aleja los dolores del cuerpo. Niñez y juventud son efímeras. Entonces, mis amores, ¿qué entendemos por eso? Todo es efímero. Todo es efímero. Pero, como siempre le digo, hay que tratar... Palabra de Dios. Que alabamos, Señor. Como siempre le digo, hay que tratar de cuidarse. Hay que tratar de mantenerse. Y a veces siembran cizañitas o cositas así. Ah, como que no me importa. Pero no. Mira por qué no es así. Porque, como te digo, nacemos niños. Nadie nace maquillado. Nadie nace maquillado. Sin embargo, nos maquillamos. Nos ponemos maquillaje. ¿Para qué eso? Para vernos bonitas. Para sentirnos bonitas. Entonces, perdón. Que tengo como... ¿Cómo se llama? Como alergia. Alergia me dio el cambio de clima. Porque hoy está un poquito frío. Este... O no alergia, sino como picazón aquí en la garganta. Yo ahorita eso me lo quito con un té de jengibre y un chín de miel y limón. Santo remedio. Pues sí, este... Debemos tratar, aunque la vejez no va a llegar... Lo mismo de siempre. Lo mismo de siempre. Porque eso lo sabemos que a todas las mujeres nos gusta vernos bonitas. Nos gusta sentirnos bonitas. Eso es así. Bueno, mis amores. Este... Últimamente yo, después que estoy buscando y buscando y escudriñando así en la cosa que comparto con ustedes. Que primero la practico para mí. Por eso algunas cosas las hago con ustedes. Miren, hoy yo estaba viendo Efebo. Me entré un prontito. Y yo veo cuántas... Cuántas... Cuántas cosas la gente como ofendiéndose y cosas por eso de la política. Señores. Vamos a soltar eso, lamentablemente. Porque imagínate. Por más que discutamos, por más que hablemos, eso nos va a cambiar. Entonces... Este... ¿Eh? Yo tal vez te ofendo a ti. Yo tal vez te ofendo a ti o discuto contigo. Y ahorita se van a juntar ellos dos a entregarse su cosa, su silla, su... Onde sea, la Casa Blanca, lo que sea. Señores, no, 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 no. No nos pongamos igual que todo el mundo. Vamos a tratar nosotros de hacer la diferencia, de vivir lleno de amor. Miren. Después de eso, también estaba leyendo cuando estaba buscando lo que es arcilla, lo que es barro. Esto yo lo traje de República Dominicana. Esto yo lo traje de República Dominicana, este barro. Pero ahorita les voy a decir. Yo también estaba leyendo de esta gente... Ahora se está usando mucho la frase de que como que... Eh... ¿Cómo que le dicen? Como... Que tu mente atrae, que tu mente es poderosa, como atracción física, atracción, este... Como que cuando tú deseas algo, tú lo logras. Que cuando tú... Tienes, este... Como la ley de atracción. Como la ley de atracción. Esas son las cosas que la gente emplea. Aunque cada quien por su religiosidad, religiosidad, lo emplea de diferente manera. Al menos yo. Atiendan como estoy diciendo, para que no digan que yo dije que es el mundo. Al menos yo. 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 Yudila Antigua. Cuando yo tengo algo en mente. Cuando yo deseo algo. Yo lo pienso. Sí, yo lo pienso. Y digo, si Dios quiere, yo voy a ejecutar esto. Digo, Señor. Si es para bien mío. Mándame eso. Si tú que eres el que lo sabe todo, viste que eso no es para mí. Aléjame eso. A veces, señores, llegan cosas a la vida de uno. Vamos a poner un ejemplo, la pareja. O vamos a poner un ejemplo, me compré algo. Me compré una casa o algo. Y eso da problema. O la pareja te da problema. Tal vez a mi misma pareja te trata mal. Y tú te enfocaste en eso. En que esa es tu vida. Que sin eso tú no tienes vida. Y aguanta de todo. O compraste esa casa. Y después a los dos días de mudarte. Evita que la casa es un desastre. Y tú dices, oh my God. Pero no sabemos, en realidad, en realidad. ¿Qué es lo que Dios nos está evitando? ¿Qué es lo que Dios nos está bloqueando ahí? Para abrirnos la puerta a otras cosas. Para que llegue eso a nosotros. Para que llegue. Ahí está mi hijo mirándome. Jairo Coronado de la Antigua. Le quiero muy. Dios me lo bendiga. Ese es mi hijo querido. Yo tengo dos hijos. Una hembra y un varón. La hembra está aquí. Estoy con la hembra aquí. Y el varón todavía está en República Dominicana. Que Dios me lo cuide y me lo proteja. Donde quiera que vaya. Pues si yo pienso, señores. Que si tú eres honesta. Que si tú tienes disciplina. Que si tú tratas de vivir una vida recta. Si tú tratas. Porque nadie es perfecto. Nadie es tan recto. Pero si tú tratas. Si tú tratas de no hacer daño. Puede ser que en ti sucedan los milagros. Puede ser que en ti sucedan los milagros. Porque Dios no defrauda a sus hijos. Lo que pasa es que si tú andas. Si tú. Tarde pero llegaste. Está bien Rosa Villegas. Y Arely. Mi amor. Qué bueno. Bendiciones mis amores. Saluditos. Si tú tratas. De ser un poquito. Lo mismo que te estoy diciendo. Tener disciplina. Ser honesta. Ser responsable. Hacer bien. No desear el mal a la persona. Yo pienso señores. Que a veces. El que es así. Es más feliz. Que de otra manera. Pienso yo. Que tú. Que tú te sientas bien. Que tú te sientas bien. Que tú te sientas bien. Cuando tú ves que. Por ejemplo. Tú tienes una amiguita. Y esa amiguita. Este. Se compró un pantalón. Ejemplo. Y tú te alegra. Porque ella se compró ese pantalón. Le está dando. Le está dando felicidad. A tu corazón. Tú le estás dando. Un momento de felicidad. A tu corazón. Pero cuando a ti te molesta. Que esa amiguita tuya. Se compró un pantalón. O que ese amiguito tuyo. Se compró un pantalón. Sin darte cuenta. Tú le estás haciendo daño. A tu corazón. Porque te está amargando. Ese otra. Si tú lo que promueve. Es amor. Si tú lo que promueve. Es alegría. Si tú lo que promueve. Angigasía. Mi amor. ¿Cómo estás? Si tú lo que promueve. Es dulzura. Tu vida va a ser diferente. Tu vida va a ser diferente. Por ejemplo. Los temas de política. Yo nunca los he discutido con nadie. Porque yo no voy a ofender a nadie. Por un presidente. I'm sorry. Yo no voy a ofender a nadie. Por un presidente. Si a ti te gusta el presidente azul. Pues mi amorcito. Felicidades. Si a ti te gusta el presidente rojo. Pues felicidades. Si a mí me. Yo no discuto con nadie. Con nadie. Por presidente. Yo no voy a ofender una gente mía. Una gente que esté cerca de mí. Una gente que yo la puedo tocar. Que yo la puedo mirar. Que yo la puedo palpar. Por un presidente que ni siquiera. Tal vez nunca. Nunca lo voy a tener frente a mí. Bueno. Entonces vamos a tratar. Señores. De vivir en amor ya. Lo que. Nadie sabe. Yo pienso que. Si eso pasó. Es porque estaba escrito. Entonces vamos a aceptar. Lo que sea. Y como le dije ayer. Pedirle a Dios. Que nos ilumine. Y que aceptemos lo que. Que sepamos entender. Lo que es lo que viene. Porque el futuro es incierto. El futuro es incierto. El futuro nadie lo sabe. Entonces. Esto es lo que le estoy diciendo. A pesar de que hay. De que existe. Ley de atracción. De que existe. Poder mental. De que existe. Esto y esto. Si tú no te agarras. Y si tú no pones. Tus planes. Tus planes. En manos del poderoso. Al menos. Eso lo digo yo. Por mi religiosidad. Ok. Porque también hay personas. Que no son de ninguna. Yo no soy. De ninguna religión. Tampoco yo no soy así. De una religión. De religión así. Yo solamente creo en Dios. Amo a Dios. Y como es un solo Dios. Que hay. Pues yo trato de ser. Un poquito. Correcta. Para no seguir ofendiendo. A mi Dios. Y para no seguirle faltando. Y por eso. Todos mis planes. Todos mis planes. Y cuando deseo algo. Cuando deseo algo. Yo primero lo pongo en la mano de Dios. En mis oraciones. Yo digo eso. Señor. Tú eres el que sabe. Si esto me conviene. O no me conviene. Entonces. Como eres el que sabe todo. Pues. Yo hablo. Yo pido. Y espero. Y me siento a esperar. Aunque tú sabes que. Tú sabes que debes de luchar. Por lo que tú deseas. Por lo que tú deseas. Porque por ejemplo. Si tú no comes. Tú sabes. Si tú no tienes comida. Y no sales a buscarla. Tú sabes que no te va a llegar del cielo. Porque Dios dice. Que tú tienes que buscar. Tú tienes que trabajar. Para poder comer. Entonces. Eso es. Tratemos de estar en armonía. Tratemos de estar en paz. Nosotros. Tratemos de estar en paz. Nosotros. Y seguir confiando en Dios. Que Dios sabrá lo que hace. En nuestra vida. En nuestro futuro. Y en nuestro universo. Entonces. Mis amores. Para no hacerlo muy largo. Ustedes conocen. Lo que es barro. Lo que es arcilla. No lo saco de aquí. Porque eso hace. Eso hace. Eso hace. Un poquito de reguero. Eso yo lo traje de República Dominicana. Barro. Arcilla. Tiene diferentes nombres. Tiene diferentes nombres. Y diferentes colores. Y diferentes colores. Este. Ponemos así. Porque hoy me voy a hacer una macarilla. Si ustedes quieren cojan para acá. Para que nos la hagamos juntos. Rosana Severino. Mi amor. Bendiciones. Dios dice. Ayúdate. Que yo te ayudaré. Sí. Hay que. No se puede esperar el pan. Porque. Que sí existió una vez. El maná. Que cayó del cielo. Y Dios es milagroso. Pero tú tienes que luchar por ese milagro. Tú tienes que tratar de que ese milagro llegue a ti. Porque es lo que te digo. Eso se logra. Tú tratando de vivir una vida. Respetuosa. Una vida. Este. De felicidad. Una vida. De hacerle bien a la persona. Una vida. De. 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 Amor. Y así. Porque si tú no. ¿Cómo estás Sandra Rodríguez. Mi amor. Si tú. Gracias Ingenia. Si tú no vas amor. No te van a dar amor. Sandra Rodríguez. Eh. No. Yo no estoy en Hebrón Angie. Estoy donde aguanta. Iba yo. Venía. Tú ibas a ir para capar. Pero para ponerte la mascarilla Angie. El fin de semana. El fin de semana. Me voy a llevar ese barro para. Me voy a llevar el barro para. Para el apartamento. Si quieren pueden ir dos o tres mujeres. Ahí a. A mi apartamento. Que nos vamos a poner esa mascarilla. Ok. Eso lo podemos hacer. Así que ya ustedes saben. Las que estén cerca de mí. Pueden llegar. Y nos ponemos toda mascarilla. Mira. Eso dura siglos. Eso dura siglos. Porque eso tiene tiempo. Eso rinde mucho. Eso rinde mucho. Eh. María Ticelda Rodríguez. Saludito mi amor. Ah. Tú tienes arcilla. Lidania González. Pues. Tóxico Veneno. Saludo. Saludo mi amor. Es que a veces se le van. Tú sabes de eso. Que a veces se le van nombres a uno. Eh. Bendiciones tóxico. Jejejejeje. Eh. Pues sí. A veces se le van nombres a uno tóxico. Y se le van subiendo. Y no se da uno cuenta de los saludos. Pero bendiciones para ti mi amor. Dios te bendiga. Lo ve el y sí. Vamos a juntarnos. Vamos a juntarnos. Para hacernos la mascarilla esa. Pues oigan señores. El barro. El barro. Hay de diferentes colores también. Eh. Te vas tóxico. No te vayas. Quédate ahí. Para que veas la mascarilla. Pues sí. Hay de diferentes colores. Eh. La mascarilla es de barro. De arcilla. Barro. Arcilla. Depende como se le llame. Eh. Tiene diferente. Eh. Tiene diferente nombre. Arcilla. O barro. También viene de diferentes colores. También viene de diferentes colores. Viene rojo. Viene amarillo. Viene verde. Y viene blanco. Este es rojo. Este es rojo. Silve para el acné. Para sacarte los puntitos negros de la cara. Para hidratarte tu piel. Eh. Silve para la varice. Si tú tienes también varice. Te puedes poner eso. Como mascarilla. Bendiciones Cristina Morales. Mi amor. Ingrid Débora. Eh. Sí. Para el acné. Silve para el acné. Rosa Villega. Silve para los puntitos negros. Este. Silve para la retención de líquido. Con la silla. No mas retención de líquido. Porque donde tú te lo pones. Como esto es como frío. Como caliente. Cuando tú te lo pones. Se va a eso. Eh. Silve para los puntitos negros. Para los barros. En las espinillas. Este. Para eso sirve. Hay diferentes colores. Y diferentes funciones. Eh. Como yo no tengo de otro color. Que nada mas tengo el rojo. La voy a hacer con este rojo. Este para la piel grasosa. Para la piel grasosa. Como mi piel es reseca. Buenas noches. Como Lucy Valerio. Mi amor. Bendiciones. Eh. Sí. También sirve para desinflamar. Tú ve. Lidania González sabe. Elizabeth García Gil. Mi amor. Este. Que. Y miren señores. Que sencillito. Que sencillito. Y que barato. Porque eso es lo que le estoy diciendo. Lo que estamos compartiendo. Son cositas. Que no son costosas. No son costosas. Son. Eh. Económicas. Y nos estamos cuidando. Nos estamos cuidando. Nos vamos a parecer a. Todas estas mujeres famosas. Que tienen su dinero. Y se ven lindísimas. Porque tienen su dinero. Nosotras no tenemos dinero. Pero lo estamos haciendo. Económicamente. Calderón Dalilita. ¿Cómo estás mi amor? Eh. Hoy no te la perdiste. Ingrid Débora. Mi amor. Saludos. Pues sí. Lo estamos haciendo. De la manera. Económica. De la manera. Que lo hacemos nosotros. Y todo. Mira. Esa gente se hace en eso. Y puede hacerse eso. Pagan muchísimo dinero. Pagan muchísimo dinero. Porque se la pone otra gente. Y esa cosa. Pero nosotros no la vamos a hacer. Nosotros mismos. Si tú tienes tu pareja. Agarra ya un chin. Y cómprate dos cositas de estas. Y se la ponen los dos. Tú se la ponen a él. Él te la pone a ti. Y ahí se sientan los dos. A mirar televisión. Ahí se sientan los dos. A mirar televisión. O a lo que sea. Porque no puede hablar mucho con esto. Si tú estás sola. Cuando te la pone por 20 minutos. Pues ahí puede aprovechar. Para hacer tus oficios. Lobeli. Yo no sé aquí donde lo venden. Porque yo la traje de República Dominicana. Pero sí existe. Tú sabes. Tengo que averiguar. A dónde lo venden aquí. Pues sí. Si estás sola. Pues mientras te la pones. Con los 20 minutos. Te puede hacer ejercicio. Si quieres. Pones radio. Prendes radio. Te pone a bailar. Ahí. Zumba. Pan. Pan. O merengue. O. O esta canción. De Fernandito Villarona. Siempre dicen. Por ahí. Nadie es profeta. En su tierra. Y es la verdad. La la la. La la la. Lo que sea. Hace algo. Mientras te la tienes puesta. Por 20 minutos. Entonces. Mira que cosita tan sencillita. Lo que va a necesitar. Es un poquito de agua. Un poquito de agua. Que sea filtrada. Un poquito de agua. Que sea filtrada. La mueve. La mueve. No tiene que hacer mucha. ¿Por qué? No tiene que hacer mucha. Porque eso rinde muchísimo. Tiene que quedar espesa. Para que quede como una mascarilla. Siempre trata de que la cosa sea de cristal. De que sea de cristal. Que no sea ni plástico. Que no sea ni plástico. Ni. Ni. Ni de metal. El envase. Que no sea ni de plástico. Ni de metal. Para que no se le quite. Para que no se le quite. Este. La importancia. El barro. Para que no se le quite la importancia. Como mi piel es reseca. Porque ustedes saben que mi piel es reseca. Que yo siempre ya se lo estoy diciendo. Todos los días. ¿Qué vamos a hacer? Yo le voy a echar el ching de aceite. Porque yo a todo le tengo que echar aceite. Porque es que mi piel es reseca. Mi piel es muy reseca. Y sin. Tiene que ser con aceite. Todo. Mira como queda. Mira. Y huele a tierra. Huele. Huele. De esto que hacen. De esto que hacen. Este. Tinaja. Ellos hacen muchas cosas con barro. La gente hace muchas cosas con barro. La gente hace muchas cosas con barro. Con arcilla. Con arcilla. Se hacen cosas lindísimas. Se hacen cosas lindísimas. Esto tú lo puedes hacer. Ejemplo. El día que tú vas a limpiar el baño. Calderón. Dalilita. Te voy a decir. El precio del té. En privado. Mi negra chula. ¿Sabes por qué? Porque yo nunca lo digo en público. Porque. El precio varía. En diferentes ciudades. En diferentes estados. Según la. Según el estado monetario. Mira. Hay personas que dicen. Que yo nada más vivo haciendo negocios. Que yo. De las cosas feas. Que me dicen por aquí. Que me escriben en privadito. Dicen que yo. Me veo falsa. Que yo me veo. Que yo nada más vivo buscando negocios. Ve. Yo no estaba hablando de negocios. Y ahí. Este. Dalilita me preguntó. Dalilita me preguntó. ¿Qué tengo que hacer? Contestarle. Contestarle lo que ella me está preguntando. Porque imagínate. Si no le contesto. Entonces. ¿Qué va a decir ella? Entonces. Por eso es que menciono la cosa. Ustedes vieron que nada más estaba hoy en mi macarilla. Pero ustedes saben también que yo soy vendedora. Yo soy vendedora. Yo soy vendedora. Y de eso es que yo vivo. Porque es que eso es lo que me mantiene a mí. Yo no trabajo. Y mi trabajo es eso. Mi trabajo es vender desde mi casa. Vender en mi computadora. Vender en mi teléfono. Ese es mi trabajo. Eso es lo que me mantiene a mí. Entonces. Mis amores. Miren. Yo le voy a echar. Está mala la señal. Yo creo que la mía está buena. No sé. Yo le voy a echar. Señores. Un ching de aceite. De rosa de mosqueta. Un ching de aceite. De rosa de mosqueta. ¿Por qué? Porque mi piel es reseca. Entonces. Como el barro es seco. Como el barro es seco. Que si tú tienes la piel grasosa. Eso es maravilloso. Para ti. Si tú tienes la piel grasosa. Dice mi prima. ¿Qué importa? De algo hay que vivir. Y si no. Que te mantengan. Ajá. O que no me vean. Que no me vean. Pero ustedes saben. Que nosotros nos damos las cosas mutuamente. Lo de nosotros es por amor. Lo de nosotros es por amor. Ay. Pero mira la canción que yo estaba cantando. Pega. Nadie es profeta en su tierra. Y es la verdad. Así es. Bueno. Si tú tienes la piel grasosa. Mi amor. Esto es maravilloso. Para ti. Pero sin aceite. Compartan mis videos. Señores. Compartan mis videos. Que mientras más ustedes compartan. Más gente se está beneficiando. De lo que yo estoy compartiendo con ustedes. Y más se va. Más se va regando. Pues sí. Este. Si tú tienes tu piel grasosa. Esto es maravilloso. Para ti. Se van los puntitos negros. Se van las espinillas. Se te limpia tu cara. Se te limpia totalmente. Adiós grasa. Pero como el caso mío no es ese. Que yo tengo que poner mi humectante siempre. Mira como está mi piel brillosa. Porque tengo que poner mi humectante. Entonces yo. Le echo un poquito de aceite. Ok. Un poquito de aceite. Vuelvo y repito. Vuelvo y repito. Si tu piel. No. Si tu piel es grasosa. No le eche aceite. Solamente barro y agua. Arcilla y agua. Nada más. Nada más. Pero. Si tu piel es reseca como la mía. Pues sí te lo ponen. Sí te lo ponen. Y entonces. Mira como queda. Tú ves. Cuando tú lo mueves. El aceite también se. Se mezcla. Y queda todo junto. Este señor. Esta ha sido la mejor plataforma. Que Febo ha inventado. Mira. En otro tiempo. Como le dije un día de esto. Yo hubiese tenido que hacer ese video. En el baño. En el baño. Ya no. Ya que lo hacemos como. Porque esto sirve hasta de espejo. Esto sirve hasta de espejo. Cuando uno está aquí. Pues sí. Después que tú te la pones. Por 20 minutos. La china va. Va. Quiere el té. Ay mi gente. Que mi gente no quieren ya que yo me muera. Ya mi gente saben que yo vendo té. Entonces yo dicen. Para que Judy te activa todo el tiempo. Para que Judy tenga como sobrevivir. Y para que Judy no haga estos videos. Vamos a comprarle té. Porque es de eso que Judy vive. Ya yo no estoy esperando mi té. Vamos a ver qué pasa con el té. Para que llegue. Desde que ese té llegue. Señores. Se lo publico de una vez. Para que tú el que quiera té. Compre té. Bueno. Después que tú te la hagas por 20 minutos. Te la quita con agua fría. Con agua fría. Tengo que tomarme jengibre rápido. Para amanecer bien mañana. Con Dios delante. Entonces. Ya van 32 minutos. Cuando yo me ponga esto en mi cara. Ahí lo dejo. Porque no voy a poder hablar. Cuando tú hagas eso. No te puede estar terriendo. Porque tú sabes que eso. Eso. Te pone la cara como si fuera un yeso. Esta te pone la cara como si fuera un yeso. Así que si ustedes quieren. Vamos a hablar un ching ahora. Que te guarde lo tuyo. Sí Areli. Te lo voy a guardar. Este. Usted tiene que hacer ese video siempre. Este. El. El. El verro. El. El cosa. Este. ¿Cómo se llama? Ya me equivoqué. La arcilla o el barro. Vamos a ver si lo traigo de República Dominicana. Y se lo vendo. Vamos a ver si me lo ma. Vamos a ver si me lo trae. Es que señores. Con todo y todo está difícil. Pasar cosas de un sitio para otro. Ustedes lo saben. Que sí. Que la aduana. La aduana. Jenny Vega. Tú eres de Panamá. Y cómo puedes conseguir el té. Vamos a ver cómo te lo hacemos llegar. Vamos a ver cómo te lo hacemos llegar. ¿Cómo se llama? Pues sí. Una niña que dijo que es de Panamá y que quiere ver cómo le llega el té. Ingrid. Y Débora también quiere el té. Pues sí. No podemos estar pasando cosas de un sitio para otro porque la aduana es un problema. Ustedes saben que eso puede darle problema a uno. Entonces, pero en República Dominicana sí hay barro. Pero búsquenlo en internet que eso abunda. Eso abunda. En México hay mucho. En México hay muchas arcillas porque en México hacen muchas cosas lindísimas de la arcilla. Muchas, muchas cosas. Muchas. Hacen este adorno. Hacen tinaja. Hacen artesanía. Artesanía la hacen con esto. Dice Yulisa que ella lo aprendió en un curso de masaje facial. Sí. En un curso de masaje facial. Si Omar Hernández quiere el té y el aceite. Si Omar, ¿a dónde es que tú vives, mi amor? Si Omar Hernández, ¿dónde es que tú vives, mi negra? A ver si nos conectamos. No, yo, señores, vean. Si ustedes quieren, yo se la hago. Yo se la hago. La mascarilla, la que queda cerca de mi casa, en el bronco. Paguen un talcio, lo que sea. Nos juntamos un grupito. Ahí todita nos ponemos la mascarilla. Si tú tienes la piel grasosa, te la pongo sin aceite. Si tú tienes la piel reseca como la mía, le echo el ching de aceite. Nada más tienen que llevar esto, mira. Nada más tienen que llevar la escobilla. La escobillita para no usar todo el mundo la misma. Ah, pues tú vives en New Jersey, si Omar Hernández. No, pues yo somos vecina. Digo, yo no, la hija mía y tú. Pero yo vivo aquí, mi tía. Yo vivo, mi tía, aquí en New Jersey. Ana Almonte, el precio del té, yo no lo doy en público porque es que el precio del té varía. Varía, no aquí en Nueva York. Pero que si yo te lo pongo por ahí, eso va a confundir a la gente y va a creer que es el mismo precio para todo el mundo. En República Dominicana tiene un diferente precio porque el dólar tiene un precio. Por ejemplo, en México tiene un diferente precio porque el dólar cuando se cambia tiene otro precio. Y así sucesivamente. Por ejemplo, en Ecuador tiene un precio porque cuando se cambia el dólar en Ecuador tiene otro precio. Entonces, por eso, yo no puedo decirte exactamente el precio que tiene. Mi hija vive en West New York. Mi hija vive en West New York, amor único. Pues si yo no te puedo decir el precio que tiene el té porque si te digo a ti por aquí, por ejemplo, que yo te diga a ti, son 20 dólares. Ya todo el mundo va a creer que son 20 dólares. Entonces, cambia, cambia por el estado monetario de cada país. Y eso es lo que pasa. Entonces, vamos a ponernos esto ya. Vamos a ponernos esto ya. Que ya. Victoria Medina García, buenas noches, mi amor. Claribel Peña. Bendiciones, bendiciones. Vamos a ponernos esto. Ah, tú te pares, es un amor único. La hija mía vive en West New York. Yo vivo en Elbron, pero yo tengo dos residencias. Sin querer. Porque yo no salgo de donde la hija mía. Yo no salgo de donde la hija mía. El barro, sí, allá, sí, Julissa, allá es caro. Allá es caro. Yo lo compré bien caro, ese. Ese barro yo lo compré bien caro. Y además, allá cuando saben que uno no está en República Dominicana, que no está en el país, se la, abusan más. Abusan más. También yo estoy a la orden tuya, mi amor único. Estoy a la orden tuya, en las dos residencias, aunque esta no sea mía. Aunque la de New Jersey no es mía, pero la hija mía es nice conmigo. Es mi amiguita. Ay, Dios. Entonces ya me lo voy a untar, señores, ¿ok? Ya me voy a quitar los lentes. Yo sin lentes no veo. Si me quieren decir algo, díganmelo ahora. Que yo sin lentes no veo nada. No veo nada. Comenzamos así. Comenzamos así. Acuérdense, señores, que esa parte de ahí hay que darle cariño. Esa parte de ahí hay que darle cariño. Porque cuando nos ponemos esos escotes y queremos aparentar de que tenemos 23 años, como yo, entonces el escote dice que no son 23. El escote dice que no son 23. Entonces, por eso, hay que darle cariño a esa parte, ¿tú ves? Para que si ustedes tienen 23, como tengo yo, el escote dice, sí, es verdad, ella tiene 23. Entonces ya ustedes saben. Eso ahí hay que darle su cariñito. Eso hay que darle cariñito ahí para que sea sincero y diga la verdad. Mira, diga, sí, esta niña tiene 23. Son 23 que tiene. Vean. Entonces, mis amores, ya si no digo un nombre, es que ya no voy a ver o no voy a poder leer. Entonces, miren, mis amores. Miren, mis amores lindos. Miren, mis amores bellos. Ponernos lindas. Ponernos lindas. Que para eso Dios nos trajo a este mundo. Para eso Dios nos trajo a este mundo. Para que estemos bellas. Para que estemos bellas. Y la belleza cuesta. Como la belleza cuesta, vamos a sacarle provecho. A esto barato. Así es que, cuando quieran. Con agua fría. Se la quitan con agua fría que yo hago. Y agüita de manzanilla que le tengo la nevera llena a la hija mía. La hija mía me dice, yo le tengo la nevera llena de todos los inventos míos. Ustedes ven que es lo que pasa, señores. Que para que ustedes vean que yo no soy doctora. Que yo lo único que hago es, lo que yo voy a hacer para mí, yo lo comparto con ustedes. Yo lo comparto con ustedes. Tú ven, como tiene el aceite, eso ahí me está aumentando la piel de una vez. En el caso tuyo, si tú la tienes grasosa, si tú la tienes grasosa, pues, te la, te la, te la, te le saca la grasa, te le saca la grasa, te le saca los puntitos y te le saca todo. Pero, bueno, en lo que se seca, déjame hablar un chingo con ustedes, en lo que se me seca, ¿ok? Porque los ojos no se untan. Recuerden que los ojos no se untan. Ay, qué linda me veo. Me parezco la negrita, la nina. La negra Tomasa, que le, la, la. La negra Tomasa, que le, que, que. Suley Junior, hola. Javier Coronado, mi amor, ¿cómo están? ¿Cómo están toda esa gente bella de Milaguna Prieta, querida? Como le dije, traten bien su escote, que ese escote es vengativo. Ese escote, cuando ustedes se ponen, ¿qué no se ve? ¿Qué no se ve, Teresita, mi amor? ¿Qué es lo que no se ve, Teresita? ¿No se ve el video? Rosa Villegas, no, mi amor, yo no vendo el aceite. Yo te dije a ti que, yo no traje de República Dominicana, pero voy a ver si traigo toda esa cosa para vendérsela a ustedes. Original, natural. Original, natural. La negra Tomasa, que tiene, la, 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 la. Yo no me lo voy, yo no puedo hablar. A la negra Tomasa. Entonces, señores, denle cariño a su escote, que cuando ustedes se ponen una blusa que se le ve el cuello, de una vez dice, que te preguntan, hola, ¿y cómo tú estás bien? ¿Y cuántos años tú tienes? Y tú dices, 23, como la edad mía. Entonces, entonces, dice el escote, son embuches, ya tiene 50, son mentiras, ya tiene 50. Ese escote es mentiroso y vengativo, por eso yo lo trato bien, para cuando yo digo, tengo 23. Él dice, sí, tiene 23. Tiene 23, mírale el escote, tiene 23. Mírale la mano, son de 23. Cuídense, mis amores, cuídense, 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 que eso es lo que hay que hacer. Carina, a la torre, miraste mi video, dando su testimonio del kit de Aloy. Sí, mi amor, sí lo di hoy, en mi sexto día del kit de Aloy, y estoy maravillada. Estoy maravillada. Señores, yo estoy maravillada con mi vida. Gracias a Dios. Maravillate tú también con la tuya, dale gracias a Dios por todo. Esta, esta, esta cosa de barro, es tan buena que con sola, con una sola vez a la semana, que tú la hagas, está bien. Con una sola vez a la semana, que tú la hagas, está bien. Ya no puedo seguir hablando, porque ya se me está secando. Se detuvo el video, pero sería, Aguanda, se detuvo el video, está viéndose bien. Aguanda, se está mirando bien. No, fue la internet tuya, mi amor. Fue la internet tuya. Entonces, ya ustedes saben, miren. Pónganse su cosa, ya la voy a dejar, porque ya no puedo hablar, porque se me está secando. Después me hace, mejor si me pongo más viejita. Dice Miguelis García Cruz, mañana toca testimonio, no sé. Recuerden que mañana es el testimonio del grupo No Importa Tu Edad, Salud, Salud. Si no te ha agregado, agrégate, que ahí hay secretito. Ahí hay secretito en ese grupo, que aquí no salen en vivo, porque ese grupo es cerrado. Así que si te interesa, si te interesa eso, pues, éntrate, éntrate. Y nos vemos, mis amores, que me voy a bañar. Veinte minutos, veinte minutos con eso en la cara, hasta que se te seque. Veinte minutos en la cara, hasta que se te seque. Si te interesa eso, pues, ¿a cuando se oye eso ahí? Después se oye. No, pues, porque tú me llamaste, yo estaba en la habitación, mírame. La negra Tomasa, que tiene la granada, ay. Nos vemos, mis amores, que duerman bien. Pasen buena noche, Dios me la bendiga. Tengan una feliz noche, que descansen lindo. Nos vemos mañana, nos vemos después. Ya ustedes saben, bye, bye. Bye, bye.